Mucha gente dice que esta ciudad es lóbrega y que vivir muchos años en ella te acaba deprimiendo. Bueno, yo creo que tiene su encanto. Y si no, ¿qué más da? Si la vamos a palmar de todas formas. Tranquilo, esta cámara tiene modo alegría. ¡No! No miréis el lucario. Una banda sonora espectacular de la parte donde estás. La verdad es que es, de verdad, lo he dicho y lo repetiré. Pero esta parte de la banda sonora favorita. O sea, esta canción me flipa. ¿Te gustaría echar una partida rápida de rol? Mira, es muy fácil. Eres un poderoso hechicero viajando por una región lejana. Te encuentras a un Arcanine. ¿Qué ha herido? ¿Qué haces? ¿Curarlo, capturarlo o ignorarlo, capturarlo? A ver, déjame tirar los dedos. Genial, le has atrapado a un Arcanine. Aspirante, ¿realmente te atreves a poner un pie en este gimnasio? Con todo lo que ello implica. Dime, ¿qué me dirías si te dijera que dentro de este gimnasio puedes perder la vida? Se mueve por abajo. Como me peguen una encerrona me cago encima. Ah, pues no. Pues no había que ir por ahí. No se pueden ni atrapar ni huir de ellos, por lo cual lo más fácil es pasarte de nivel. Vanete, metete el dedete por el ojete. No, 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 Cursola es very bad, eh. ¡Devoraré tu alma! Cursola es very, very big boy, eh. Ah, no, era defensivo especial. No sé qué era. No sé qué era, pero... Tranquilito. Me van a pegar una encerrona. Es que la estoy viendo desde aquí, la encerrona que me van a pegar. Mira, mira el Chandeloro. Mira el Chandeloro, Magdeloro. ¡Chandeloro, Magdeloro! Que me la va a liar, eh. ¡Chandeloro! Pórtate bien. ¡Me cago en la puta! ¡Sal de la salida! Sí, se va para arriba, cabrón. ¡No, no! ¡Chandeloro, Magdeloro, eh! ¡Chandeloro, Magdeloro! Pórtate bien. ¡No, tremerando! ¡No! Estoy jugando al pilla-pilla. Al pilla-pilla místico, eh. Estoy jugando ahora mismo. Me siento... Me siento como que yo estoy jugando al pilla-pilla místico, tú. ¡Ah, this is the moment! ¡No! ¡No, pasé! ¡Pasé! 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 ¡Uf! ¡Bien, bien, 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 bien! Pero el problema es los pepes. Me he comido como 700 bichos de esos. Es que este gimnasio es muy sufrido, de verdad. De verdad que este gimnasio es una bullshit. Vamos a ver. ¡Caca de perro es más rápido que Haunter! Ya está. Caca de perro, tú. For the win, tío. Me encanta. O sea, estoy muy contento de haberle puesto a este Pokémon caca de perro. Te lo prometo. Me parece fenomenal. ¡No! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! Yo tengo una pena muy grande ahora, eh. Lo acabo de comprobar. Delmais tiene 131 de defensa física y Palosan tiene 110. Delmais tiene 70 de PS. Debería de matar, eh. Debería de matar. Por los cálculos que me he sacado de la universidad, de mis huevos en vinagre, debería de matar el territorial. No, pues nada. ¡Ah! ¡Ah! Así. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. ¿Puedo volver atrás o no puedo volver atrás? Tengo muchísimo miedo ahora mismo, eh. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Ahora me he metido en un fregao. Buah, y todo lo que llevo es físico. Imagínate que tiene un puto gofa, Grigus. No, eh. No, eh. ¡Tengo un pejo vial! Dime qué sirve dentro del gimnasio esto. Dime qué sirve dentro del gimnasio, por favor. Puedo, 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 puedo. Le voy a dar a que no. Porque entonces vamos a utilizar Spider-Man. Pero madre mía. Ah, no, pero Spider-Man está a punto de subir de nivel. ¡Pero qué imbécil! Sí, sí, sí. No, no. Pokebillal, pokebillal de una, pokebillal de una. Sí, 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 sí. Escúchame, ¿me dejas de jugar al pilla-pilla o qué? ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! No, 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 no. Una pinga, una pinga. ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! Ahora corre, 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 corre. ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí está ya. ¡Aaah! 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 Os odio, tío. Me han hecho una encerrona. ¿Habéis visto la puta encerrona de mierda que me han hecho? Bueno, ¿la habéis visto, no? Porque yo sí la he visto. No me ha gustado, ¿eh? ¡No, no, 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 velocidad no, eh, velocidad no, eh. Quito, 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 quito. ¿Por qué no puedo...? ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 Me da un algo, eh, me lo prometo, me lo prometo, me lo prometo, me da un algo, jugando al pilla-pilla-stampoco. No me gustan los juegos de mierda, por favor, ¿qué van a pensar mi? Si quieres, si lo prefieres amarillo más eróticamente, para que tus vecinos piensen que no estás torturando una rata, sino que estás teniendo coito. A ver, mi estrategia es meterme un danza-espada con el ratota y ya está. Esa es mi estrategia, esa es toda mi estrategia. ¿Es el puto amo o no? Vamos, colóquense en la zona del combate. ¡Qué fastidio! Espero que te esfuerces al máximo para hacer que el combate valga... Ah, para hacer que el combate valga la pena. Aunque también podría utilizar las almas de todas esas personas para hacer un ritual. ¿Qué te parece? Seguro que abriríamos un portal a un lugar muy interesante. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Líder, céntrese! ¡Está bien, está bien! Eh, está bien, está bien. Cuanto antes acabemos, antes me iré a casa. Es otaku como yo. Silene, es otaku como yo. Jijiji. ¿Esto tendrá Aftermath o algo así? Dime que no tiene Aftermath. Chandelure. 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 Triste. Si me hubiera quemado hubiera sido increíble. ¡Hola, buenas tardes! Chandelure. Problemas. Eh, ¿esto va a caer un carantoña con un piano o va a meter un danza espada? Porque si mete un danza espada estamos en problemas, pero si mete el carantoña también, entonces... Nice. Nice. Nice predict. Unicornio. Esgot. Terra temblor porque vamos a aprovechar que le quitamos el disfraz para bajarle la velocidad. Garra umbría. ¿Qué? Le podemos meter un garra umbría por el poto. Sombrá vil. Y se envenena. Fenomenal. Me parece fenomenal. No me va a hacer carantoña. Va a volver con el carantoña. Vale. Falla. Perfecto. Vamos con Terra temblor. Crítico. Bajamos de velocidad. Cuerpo pesado, quizás. Es más rápido. Nice. Cuerpo pesado. Súper eficaz. Bien hecho. Si no lo hubiéramos matado hubiéramos tenido un problema. ¿Qué es este cosquilleo que siento? Ah, sí. Emociones. ¿Qué va a hacer esto? ¡No! ¡Hombre, no! Se acabó burrito, ¿eh? Se acabó burrito. Se acabó burrito. Se acabó burrito. ¡No! 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 ¡Joder! ¡No puede ser! Tenía que haber cambiado al... ¡Mierda este, tío! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía, lo sabía! No sé qué era mejor, ¿eh? Burrito unicornio. Creo que era el mejor burrito. Estoy retrasando lo inevitable. Es que no tengo nada, es que no tengo nada, es que no tengo nada, es que no tengo nada. ¡Aaah! ¡Aburrito! Joder, te odio, te odio, mierda. Espérate, espérate, que todavía dará por el culo. ¿A quién coño meto? Burrito era increíble. Qué grande eres, Marshall, eres el mejor. Buen trabajo, eres fuerte. Tu futuro es más brillante que un Pikachu estallado en llamas. Nos vamos ya, entonces. ¡Sanzar Zeus, ¿y ahora qué? ¡Queremos la vuelta de la liga, Pokémon! ¡Exigimos al gobierno que reabra la liga! Sí, uy, ya, por esto sí que no pienso pasar. Joder. ¡Oh, qué asco! ¿Por qué? ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ahora ya tienes lo que tanto buscabas, ¿no? Toma también una metea. Por la sombra, evidentemente. Marshall, por favor, échate una foto conmigo. Firma un autógrafo para mi hijo, por Dios. Te ayudaré a salir de aquí. Dame la mano. Marrano. Cinco horas después. Es un fastidio, ¿verdad? Cuando empiezas a hacerte famoso. No, 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 no inventes. Especialmente las expectativas que ponen los demás en ti. Me has caído bien, Marshall de Pueblo Orisa. Parece que tu espíritu no está tan vacío como el de los demás. Si algún día te apetece desconectar y abrir tu sexto sentido a planos inimaginables, podrás encontrarme en mi casa. Eh, si es una metáfora para tener sexo salvaje, sí. Eh, no sé qué estamos esperando para ir a la casa de Silene. Hoy es noche de sexo y a devorarte nena linda. Marshall, ¿sigues en Ciudad Calígine? He visto que has combatido contra la líder. Voy a buscarte. Tenemos una importante misión por delante. Qué bien me viene tu presencia aquí, Marshall. He conseguido un permiso para interrogar a Derringer en la prisión Calígine. Siendo el líder del Team Gatling, nos podrá contar todo lo que hay detrás de la reaparición de estos criminales. ¿Te apuntas al interrogatorio? Me ha traído, me he traído otros compañeros de confianza. La decepción, la traición, amigo. A ver, ¿qué mierda meto al equipo ahora? Metemos a Cephyrion. ¿Qué os parece si metemos a Cephyrion? ¿Qué rayos es eso? O sea, esto siempre nos lo saltamos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde te dan a Cephyrion. Y me acuerdo, y siempre me acuerdo tarde porque soy tonto de remate. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Hola, forreceros. Soy el patriarca de este poblado. Mi gente, no está pasando por este mejor momento. Unos parajidos se dedican a venir periódicamente para reclamar una parte de nuestros bienes. Tú pareces fuerte. ¿Podrías ayudarnos a escarmentarlos? Creo que les toca venir justo hoy. Por fin alguien dispuesto a ayudarnos. Mira, por ahí vienen, ve, darles una lección. Si no haces esto, no te dan la lista. ¿Creen que pueden ocupar esta tierra sin más? ¡Cállate! ¿Que no lo entiendes o qué? ¡Que te doy una! Es increíble. Me voy a pegar una... ¿Por qué no me he pegado una tocha de...? Ehm... ¿Soy más rápido que un liepard? Que de coña, ¿no? ¡Polla nociva! ¡Let's go! ¡Bien hecho! ¡Me la vas a pagar insolente! Maru Waco. ¿Veis? Aquí metería el Cephirion. Para hacer parris a la tierra. Que vaya, que en este caso da igual. Completamente, pero... Me voy. Menudos inútiles. No saben, no sé qué. Me encanta porque el pavo este tiene un hariyama que a estos se los ventila. O sea, se los hubiera ventilado tres veces. No puedo, tengo full gold. Eh... Magnemite. No sé si tienen robustez. Entonces, quizás habría que tener cuidadito. Y el Toxicrow... Mmm... Hay que tener cuidadito con el Toxicrow. Porque me mete un polla nociva y me deja tonto. Pero vaya. Que el Nidoking y el... Y el otro lo tanqueaban bien. Y el Moodsail. Lo que pasa es que el Nidoking no se sube la defensa. Pero tiene buenas... Eh... Buena mezcla de tipos, entonces. Gracias, has conseguido darnos un tiempo muy valioso. Prepararé a mi gente para que aprenda a combatir con sus Pokémon. La próxima vez que estos desgraciados vuelvan, los echaremos nosotros mismos. Toma este objeto como agradecimiento de todo el poblado. La pluma eólica es el objeto que te permite evolucionar a Zephyrion. Lo más óptimo técnicamente para esta mierda sería un Flareon. Pero no voy a tener un Flareon, entonces... ¡Oh, Dios mío! ¡Está evolucionando! ¡Let's go, Zephyrion! O Lifion, no. No, Lifion, no. Porque tiene poca defensa especial. El punto de Flareon es que su segunda característica más fuerte es la defensa especial. Vamos a ver, ¿habilidad buena o mala? Nah, siempre sale con esta habilidad, tío. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. En claro, sufete. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.